¿Por qué Dragon Ball ya no es como antes? Desde sus inicios, Dragon Ball siempre se ha caracterizado por poseer una animación bastante, entre comillas, perfecta, ya que el estilo de dibujo que manejaba llamaba mucho la atención de los espectadores, y ha añadido con la gran historia que contaba. Dragon Ball se había convertido en el anime perfecto y de culto, más preferido por todos los fans alrededor del mundo, algo que mejoró aún más con la llegada de Dragon Ball Z, donde más que la animación, el estilo de dibujo que manejaba era literalmente perfecta para todos los fans. Pero, ¿qué pasó con Dragon Ball Super? ¿Por qué el estilo de dibujo y las personalidades ya no son lo mismo? Si bien, es cierto que la calidad de la animación de Dragon Ball ha mejorado bastante, ya que la resolución que se puede ver ahora es en Full HD e incluso en 4K, en comparación con antaño. Lo cierto es que la calidad y el estilo de dibujo de los personajes ha cambiado bastante, tanto así que muchos de los que lo veían desde los años 90 lo han calificado por infantil, algo que incluso cuadra perfectamente con la nueva forma de ser de los personajes, ya que muchos lo tildan de tontos, más que nada por la nueva personalidad de Goku, algo que anteriormente no era así, ya que los personajes eran bastante serios. Lo que siguen sin entender estas personas, es que este tipo de personalidades actuales son como siempre debieron ser, ya que fue como se las asignó Toriyama. La personalidad de los personajes que se llegaron a ver en Z, fue moldeada por los animadores de la Toy Animation que se tomaron muchas libertades. Aparte del estilo de dibujo que se ha perdido por completo, pero esto es por un cambio. Por ejemplo, Tadayoshi Yamamuro, el cual es el más conocido en la animación de Z, en la actualidad dirigió unos capítulos de Dragon Ball Super y también en Dragon Ball Hero, pero como sabrás actualmente se están contando con más animadores que puedan continuar con el legado de Dragon Ball, porque ya sabes, tristemente con el tiempo nadie se hace más joven. Los fans también extrañan ver escenas de sangre en los combates, un aspecto que ahora ya no se da mucho, y que realmente desencadenaba despertando la emoción de los fans de conectarse enteramente con cada escena de batalla. Pero la razón de por qué ya no se muestra tanta violencia de las escenas de batalla de Dragon Ball es por la política de censura de la televisión japonesa que impide que aparezca sangre en determinados horarios. Añadido a esto, recordemos que Dragon Ball siempre fue un anime dirigido a los niños y adolescentes japoneses de la época, algo que cambió mucho con la nueva generación de ahora, la generación de cristal entre comillas, que son más sensibles y susceptibles a las escenas de violencia, algo que fue provocado por la nueva forma de crianza de los padres, que son cada vez más protectores, algo que en antaño era totalmente diferente, además de que ahora todo el mundo es políticamente correcto y sale queriendo cancelar cualquier cosa que no le guste, y ya ni hay que decir del caso que hubo donde un grupo de personas salieron a llorar a Twitter e hicieron que cancelaran Dragon Ball en Argentina, solo porque no les gustó el personaje del maestro Roshi. Si eres de los años 90 o 2000 que creció viendo Dragon Ball, hay que tener en cuenta que tanto la animación y la creación de los nuevos personajes ya no están hechas para nosotros, sino para las nuevas generaciones, todo con la intención de ganar un nuevo público, razón por la cual han adaptado a un gusto de la nueva generación, ya que Dragon Ball de hoy en día va dirigido a ellos. Pero el manga en comparación con la animación siguen manteniéndose como lo que era Dragon Ball en esos años, las escenas de sangre y el estilo de dibujo siguen manteniéndose latentes, así que si no te gusta la animación, puedes tranquilamente leer el manga. ¿Por qué no usaron las esferas de Namek en el futuro de Trunks? La mayoría del fandom se han hecho esta pregunta desde hace ya bastante tiempo y hasta el día de hoy se sigue manteniendo en debate, y algunos se aferran de que es una laguna argumental, pero yo trataré de darte una respuesta con unos puntos que deben de tomarse en cuenta según mi punto de vista. En primer lugar, el planeta Namek explotó y cuando los Namekianos se fueron a un nuevo planeta, no le dijeron a nadie dónde sería, pero sería en un lugar mucho más lejano en el espacio. Así que ni Bulma ni nadie saben dónde están. Segundo, Goku fue el único que pudo ir con los Namekianos, pero fue hasta que salió de la habitación del tiempo antes del torneo de Cell para buscar un nuevo Kamisama para la Tierra. Así que al no poder detectar el ki de los Namekianos en la Tierra, ya que estaban demasiado lejos, fue hasta con Kaiosama para poder encontrarlos usando la teletransportación y detectando el ki de los Namek, y al llegar hasta con Kaiosama no tiene que buscar en el espacio como una aguja en un pajar. Sin Goku en el futuro, el cual era el único que sabía usar la teletransportación, nadie podía hacerlo. Tercero, no hay tecnología para ser una nave voladora como las otras dos. Las dos naves que se usaron utilizaron la tecnología espacial de las naves de Picoro y Goku para poder construirlas, ya que la nave de Vegeta se la había llevado, la nave de Radix fue destruida por Gohan, la nave de Nappa sería la que utilizarían para construir la primera, pero por accidente la destruyeron al activar la autodestrucción. Así que todas las naves con tecnología necesaria para poder volar por el espacio con la velocidad que lo hacían ya no quedaban. Las nuevas naves que se hicieron eran normales, pero con cámara de gravedad para poder entrenar, ya que se pudo ver que se hizo una nueva nave, y Vegeta al enterarse que la usó Goku para entrenar, la utilizó, pero por desgracia la explotó. Pero si la tecnología de las naves de los Saiyajins a una nave normal con tecnología de la Tierra, como lo dijo Bulma, cuando supieron de las esferas de Namek, dijo que serían unos 4.339 años con 3 meses, pero solo para llegar al lugar donde solía estar el antiguo planeta Namek. Por eso aunque Kaiosama les hubiese dicho dónde estaba el nuevo planeta, no tendría ni cómo ir. Cuarto, a pesar de todo, para ser la máquina del tiempo no fue fácil, ya que por la destrucción de los androides, los recursos y los materiales escaseaban, y más aún porque el laboratorio de Bulma había sido destruido. Por algo tardó mucho tiempo en poder crearla, y no habría más recursos para poder hacer alguna otra nave, o recursos para construir una nave con la capacidad de volar por el espacio como las otras, y si la tecnología de las naves de los Saiyajins sería inútil. Ya que como se sabe, en la película de la historia del futuro de Trunks, Bulma lleva trabajando en la máquina desde hace ya un tiempo, y después de la muerte de Gohan, 3 años después, ella apenas estaba terminando la máquina del tiempo. Pero se sabe que la máquina del tiempo apenas si podía cargarse en un lapso de 8 meses, y no podía ni siquiera hacer pruebas, así que Bulma tuvo que hacer los cálculos exactos para que todo funcionara bien en el primer intento. Con el fluido eléctrico azul número 15, el cual fue invención de Bulma con la tecnología de la Tierra, fue con la que pudieron hacer funcionar la máquina del tiempo. Pero para hacer una réplica de las naves espaciales sin la tecnología de la nave de los Saiyajins, Bulma tendría que inventar una nave con tecnología de la Tierra capaz de hacer la misma velocidad de las otras naves. Pero, como lo dijo, sin su laboratorio y escasos recursos, no habría cómo hacer pruebas para que pudiesen hacer una nave que rompa la barrera del sonido para viajar por el espacio. Y como no había cómo hacer pruebas, no sabría cuántos días tardaría o incluso si serían años. Recuerde que tratar de romper la barrera del sonido y fracasar en el intento conlleva que pierdas años. Un minuto en lo que hiciste una prueba pudo haber equivalido a 10 años en la Tierra. Por eso esta también era una jugada muy arriesgada. Ya que si la que hacía las pruebas era Bulma y fracasaba en el intento, habían pasado muchos años en lo que Trunks pudo estar peleando con los androides o también pudo haber muerto. Y si el que hacía las pruebas era Trunks y perdía muchos años de vida, entonces perdería a su madre, la cual era la única capaz de poder hacer esas pruebas. Quinto, Goku en el otro mundo ya no podía ayudarlos. Recordemos que en el futuro de Trunks tuvo una muerte natural, por lo que directamente pasó al otro mundo sin su cuerpo. Pasó como un alma como el resto de los demás. Las veces que Goku había muerto habían sido por sus sacrificios y le habían hecho el favor de recuperar su cuerpo. Y vemos que los que tuvieron una muerte natural pasan como unas almas al palacio de Enmada Yosama. En este caso, Goku murió de una muerte natural y al pasar más de 6 meses después de su muerte, Goku ya había pasado a mejor vida e incluso ya pudo haber reencarnado en algún otro ser en alguna otra parte del universo, por lo que Goku ya no podía ayudarlos más. Sexto y último, muchos se preguntan el por qué Kaiosama no ayudó a Bulma y a Trunks comunicándose con ellos telepáticamente. Pues como lo dijo Bills, no esperen que los dioses tengan que solucionar sus problemas. Recordemos que los dioses, ya sean los supremos Kaios, los dioses de la destrucción o quien sea, solo se involucran si el destino de los universos depende de ello. Así como fue el caso del supremo Kaiosama y Kibito, que fueron tiempos después a ayudar a Trunks a detener a Majin Buu, ya que Buu representaba un peligro para el universo. Además, Kaiosama no tiene la obligación de ayudar a los terrícolas para ayudarlos en cualquier problema que tienen. Si fuese así, él hubiese sido el primero en advertirles de la llegada de Radix a la Tierra. Las veces que Kaiosama se comunicó con los terrícolas fue por ayuda de Goku, ya que él se podía comunicar con Kaiosama, y cuando Yamcha se comunicó a través de él para hablarle a Bulma sobre lo ocurrido en el planeta Namek. Es decir, los dioses no se involucran en los asuntos de los demás planetas, a menos que representen un peligro para el universo. Pero al final del día, tú tienes la última palabra.